Música Lo siguiente que le vamos a hacer es el pelo En este caso lleva el pelo de color blanco Así que vamos a coger nuestra goma Ahí va de color blanco Y vamos a medir 4 cm Desde la punta hasta aquí adentro Vamos a medir 4 cm Y vamos a señalar Y desde aquí a aquí Otros 4 cm De forma que vamos a hacer dos carriles De 4 cm cada uno Yo aquí ya los tengo señalados Ahí lo podéis ver Ahí veis como se me han quedado señalados Esos dos carriles Este carril y este Y eso es porque para que se nos quede el pelo Todas las tiras igual de largo Una vez que ya hemos hecho Esos dos carriles Vamos a confeccionar el pelo De forma que vamos a coger lo que es el pirograbador Yo en este caso he cogido este tipo de punta Es una punta lo que no es muy fina Es de las redondas Y vamos a empezar a hacer Como unas oleas Y vamos a ir señalando Unas oleas así Ahí las podemos ver como se señalan Podemos ver como se señalan Vamos a llenar todas las dos tiras de oleas Que vamos a hacer con el pirograbador De forma que rellenamos O sea, hacemos todas las oleas Vamos a hacer Tanto una tira Como otra tira ¿Vale? Que con eso es con lo que vamos a confeccionar el pelo Y luego a cada olea Le vamos a pasar así Para hacer como el pelo O sea, la vamos a rayar por dentro Porque le vamos a confeccionar el pelo Rayamos cada una de ellas Y así vamos a confeccionar Vemos que se quedan rayadas Y así hacemos confeccionado el pelo Bueno, pues así vamos a hacer toda esa tira Y toda esta de aquí Una vez que ya hemos pirograbado Lo que es nuestra goma eva Se nos ha quedado así Y tenemos todas esas oleas Ahora vamos a darle lo que es la sombra Antes de cortarlo Vamos a utilizar lo que es goma eva O sea, perdón Pintura acrílica blanca y negra Mezclamos y vamos a sacar un gris Pues con blanco y negro Mezclando lo que es la pintura Pues hemos hecho lo que es un gris A este gris lo vamos a poner un poquito aguadito Vamos a ponerlo así Que lo que es que esté un poco aguado Cogemos y con un poco aguado Y vamos a utilizar lo que es una esponja Y ahora con la pintura aguada Vamos a pasarla un poquito Por las oleas Inmediatamente vamos A retirar El exceso De forma que se nos quede En las hendiduras Más oscurito Que la parte de arriba Vamos a dejar el pincel bien aguadito Lo dejamos bien aguadito Y pasamos Y enseguida Retiramos Con La esponja Seguimos pasando Y retiramos Con la esponja Y así Lo vamos a hacer con todo De forma Que se nos quede Ese gris Más Conciado En las hendiduras Y más blanco En la parte de arriba Lo vamos a hacer con todo Una vez que ya lo tenemos Todo manchado de gris Con lo que es Con nuestra esponja Y con el pincel bien aguadito Ahora ya con el pincel en seco Vamos a mojar Sobre la pintura blanca Y le vamos a dar Unos toquecitos Muy suaves Para Que se quede lo que es El pelo Así Con Con matices blancos Y El sombreado Muy suave Por debajo Que es el que le hemos hecho Con el gris Le damos así Muy suave Y si hace falta Quitamos un poco El exceso Con un trapo Y se nos van a quedar Esos mateados Entre grises Y blancos Lo siguiente que vamos a hacer Es que ya vamos a coger una tijera Y vamos a recortar Olea por olea Que hemos hecho Recortamos Y la dejamos preparada Para ya formar Lo que es el pelo Cuando ya tengamos Todas las oleas recortadas Vamos a utilizar dos Para hacer las cejas Una de las oleas La vamos a poner aquí Así La vamos a poner Más o menos Donde va a ir La ceja Y Vamos a señalar Con un palito de brocheta Lo que es Toda esta parte De aquí Que nos sobraría Porque sería lo que es la ceja En este caso Muy grande Pues en ese Pues así Entonces recortamos Haciéndole Más o menos Lo que es La forma De la ceja Y aquí Y aquí Ya tenemos Lo que es Una ceja La vamos a dejar Un poquito Más grande ¿Por qué? Porque Vamos luego A termoformar Y al termoformar Vamos a conseguir Volumen Y nos va a disminuir De tamaño Entonces tal y como Hemos hecho una Con esta parte De aquí La tenemos que dejar En recto Y esta que termine En pico Pues vamos a cortar Otra exactamente Lo mismo De las oleas Que hemos hecho Pues cogemos Algunas de ellas Pues esta misma Que nos viene bien Y la recortaríamos Igual Y aquí Ya tenemos Lo que es Lo que son Las cejas Para Termoformarlas Y ahora Darle volumen Una vez Aquí ya tenemos El pelo Las cejas Vamos a dibujar Las orejas Antes de montar El pelo Tenemos que poner Las orejas Para poder hacer La patilla Entonces dibujamos Lo que es Una oreja Lo que es Con Con el palito De brocheta Para luego Que vamos A cortar Ya tenemos Lo que es Una oreja Y recortamos De tamaño Como veis Es una oreja Un poquito En proporción Que se ve Así Más grande Pero le voy a dar Un poquito De calor Y Para coger Un poquito De volumen Así que corto Las dos orejas Una vez Que he cortado Una Pongo La otra Sobre la goma Eva Y directamente Recorto Pues una vez Que ya tenemos Recordadas Lo que son Las orejitas Voy a coger Un bolito Lo que es De este tamaño Pequeñito Y voy a coger Una esponja Y voy A lo primero A las orejitas Le voy a dar Un poquito De volumen Así que Las pongo Sobre En la plancha De calor Espero a que Cojan un poquito De volumen Como podéis ver Una vez que me hayan Cogido volumen Voy a coger Con mi esponja Y le voy a dar Un poquito De De profundidad Pues ya que está Un poquito caliente Simplemente es Darle un poquito Con el bolillito Con el bolillito Con la parte De la oreja Y hacer con la otra Exactamente lo mismo Y veis Que ya Las orejitas Se me han quedado Más chiquitas No estaban tan grandes Pero Hay que hacerlas Con un tamaño Un poquito más grande Para que le podamos Dar ese volumen Pues ya tenemos Aquí nuestras orejitas Preparadas Ahora también Teníamos aquí Nuestras cejas ¿Vale? Las cejas Vamos a hacer lo mismo Veis que quedan Muy grandes Pero ahora Cuando le Le demos calor Se nos van a quedar Más pequeñitas Y se nos van a quedar Con ese volumen Que nosotros queremos Voy a aguantar Un momentito ahí Para que se me pongan Más chiquitas Voy aguantando Y lo mismo Una vez que ya las tengo así Le voy a dar Un poquito de volumen Con mi bolillito Le doy volumen Aquí y aquí Y ya tenemos ahí Formadas lo que son Las cejas Las vamos a dejar ahí Reservadas Para con todo el pelo Que hemos hecho Que ya habíamos Ya tenemos preparado Por la parte Que no está pirograbado Ni siquiera Y no está Ni sombreado Los vamos A poner Sobre el calor Y le vamos a dar Solamente un poquito De calor Para que tengan Un poquito de volumen O sea Justo Esto Con eso nada más Pero ya hemos conseguido Lo que es Un poquito de volumen En el pelo Para que no se nos quede Tan recto Y así lo vamos a hacer Con cada una de las piezas Que hemos cortado Lo ponemos a la calor Le damos un poquito de volumen Y retiramos Simplemente es darle Pues un poquito de volumen Nada más Y retiramos con la calor Pues esto lo vamos a hacer Con todas las piezas Que hemos cortado Pues una vez que ya teníamos Las orejitas Lo que vamos a hacer Vamos a pegarlas Siempre las orejitas Para que nos sirva bien Tiene que ir Entre la mitad del ojo Y o sea Justo lo que es En esta franja de aquí Seguimos nuestro ojo Ponemos el dedo Y justo donde aquí Quede A la mitad Pues vamos a poner la orejita Así igual vamos a poner la otra Juntamos lo que es silicona Lo que es en el lateral Y pegamos justo En ese lateral Para que se nos quede Así las dos orejitas Como veis Ya las tenemos ahí Pegadas A partir de tener las orejitas Ahora sí Vamos a empezar a montar el pelo Lo siguiente que vamos a hacer Es que le vamos a poner Lo que son las cejas O sea Las vamos a colar Colocar justo En el sitio donde van Y las vamos a pegar Con silicona Pegamos una en un lateral Y la otra En el otro En el ojo Una vez que ya la tenemos Ya ahí planteadas Las dos Pues Aplicamos silicona Y Se las ponemos Una vez que ya le hemos pegado Lo que son las cejas Vamos a coger un palito De brocheta Un palito de pincho Y vamos Y vamos a señalar Por donde va a ir Nuestro pelo Para que tengamos Una orientación Entonces como Como aquí En la talla Que estamos haciendo Le vamos a poner La raya Justo aquí En el lado Pues A partir de aquí Voy a hacer Lo que es una Una línea Para que sepa yo Que a partir de ahí Va el pelo para acá Y luego el pelo para acá Y luego voy a hacer Una línea por aquí Que es por donde va a ir Nuestro pelo Por detrás de la oreja Luego aquí le dejaremos Por aquí Por adelante Lo que es la patilla El pelo iría Por aquí detrás Ya tapando Todas las imperfecciones Luego Por la parte de adelante Pues iría Pues a partir de aquí Y esto ya nos va a servir Como guía Lo vais por detrás Por adelante La patilla Y ya lo vamos a unir Con el que tenemos Aquí Así que a partir de aquí Vamos a hacer Toda la parte de atrás Del pelo De forma que vamos a empezar Por la parte de abajo Vamos a ir Poniendo lo que es el pelo En la parte de aquí O sea Todo este lado de aquí Primero una línea Así que He hecho un poco de silicona En una de las puntas Y Vamos a empezar Desde aquí Justo desde ahí Aquí atrás Es donde va a ir el pelo Y A partir de ahí Vamos a rellenar Toda esta línea de atrás Vamos a rellenarla Por aquí así Esa la he puesto curvada La primera Esta igual La vamos a poner así curvada En los laterales Porque El pelo de los De los hombres Pues va Lo que es Pues por detrás En este caso Va a ir cortito Y lo fijamos ahí Ya tenemos esa parte de ahí Ahora a partir de aquí Vamos a rellenar aquí Vamos a rellenar En este lado de aquí Y vamos a rellenar En este En este otro lado de aquí De forma que así Ya hacemos Toda la parte De ahí de abajo Así que Echamos silicona Y pegamos Estas tres piezas Una vez que ya La tenemos fijadas Y pegadas Con silicona Vamos a seguir Con la siguiente línea Ahora vamos a coger Cogemos Desde la oreja Desde aquí Vamos a poner El siguiente Para hacer todo El cogote El cogote De aquí Del hombre Que se nos queda así Recto O sea Vamos a poner esta De detrás de la oreja Hacia aquí La ponemos ahí Y la fijamos Abajo Igualmente Ya tenemos ahí Esta parte de aquí Del pelo Vamos a hacer igual aquí Desde aquí Desde atrás De la oreja Hasta Unirla Con esta Con la que habíamos Puesto al inclinado Igualmente Pues cogemos Y fijamos Y la ponemos ahí Detrás de la oreja Pues ya tenemos Lo que es La parte Lo que yo Ahora vamos a rellenar Toda esta parte De aquí Así que vamos a empezar A poner Oleas Todas así La empezamos a poner Todas Rellenando Lo que son Todos los huecos De forma Que vamos a ir Rellenando Y vamos A ir pegando Vamos a hacer Una línea Y otra línea Más Para rellenar Toda la parte De aquí detrás Una así Detrás de otra Una vez que ya hemos montado Esas tres filas Aquí tenemos Una fila Otra fila Y otra fila Hemos llegado a las tres filas Pues vamos a dejar De momento La coronilla Sin hacer Y vamos a empezar Por el flequillo Porque el flequillo Lleva lo que es Como una especie De tupé Entonces vamos a empezar Con el flequillo Aquí tenemos señalada Donde va a ir Lo que es Digamos La raya Del pelo Si va para acá Y el que va para acá Entonces vamos a empezar A poner El Digamos Lo que es el tupé Para el tupé Vamos a coger La olea Solamente vamos a echar Silicona En un ladito En el filo O sea Vamos a echar silicona Con mucho cuidadito En el filito De aquí Echamos silicona En el filo Y es el que vamos a A pegar Lo vamos a pegar Así De esta manera Lo vamos a dejar Levantado Y lo vamos a pegar Solamente Lo que es El filito Ahí ya tenemos Lo que es Ese filito Así puesto El siguiente Vamos a cogerlo Aquí así Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a echar silicona Justo por el filo Y levantamos Aquí un poquito Y lo vamos a poner Justo Aquí debajo Para ir haciendo Lo que es Ese flequillo Levantado ¿Veis? Uno debajo Del otro Y solamente Se pone Se echa Lo que es La silicona Así De forma De que vamos A ir consiguiendo Lo que es El flequillo Así levantado El flequillo El siguiente Vamos a hacer Lo mismo Lo vamos a poner Justo Aquí detrás Lo vamos a poner Ahí detrás Como veis Y vamos a Juntar silicona Justo lo que es Aquí en el filo Levantamos Levantamos Ahí un poquito Nada más Y lo vamos a poner Justo ahí Vamos a ir Que uno Al montar Sobre el otro Vaya levantando Vamos a hacer Igual con este Echamos silicona Vamos a coger Este de aquí Este por aquí Y Levantamos aquí Y justo Lo vamos a poner Ahí De forma Que uno Nos va a ir Levantando El otro Y ahora Este sí Lo vamos a poner Por aquí Y es el que va a caer Sobre Este lado Este lo metemos Aquí debajo Y es el que Si va a ir Cayendo Sobre este lado De forma De que ahí Ya le hemos formado Lo que es Su tupé Como veis Se nos queda Por aquí hueco A partir de aquí Vamos a tener Que rellenando Para hacer Lo que es El volumen Vamos a hacer Antes esta parte De aquí Para esta parte De aquí Que es donde Va a la raya Se nos va a quedar Justo ahí Entonces lo mismo Vamos a Echar silicona Por el filito Solo por el filito Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Justo en este lado Que es donde va La raya ¿Veis? Ahí se nos queda Lo que es ese lado Y ese lado Se nos va quedando Más levantado Ahora vamos a empezar A meter aquí Detrás Vamos a unir Vamos a poner Primero aquí Para hacerla Para ir llenando Lo que es el hueco Y vamos a ponerlo Justo ahí Y ya hemos llenado Lo que es el huequecito Ese que se nos queda Ahí Y se nos va quedando Lo que es nuestra raya Vemos lo que es la raya Pues ahora Lo que vamos a ir Rellenando Lo que son Todos los huecos De adelante Hacia detrás Con la forma Que va teniendo el pelo Vamos a ir poniendo aquí Este lo vamos a ir poniendo aquí Y vamos a ir rellenando Vamos rellenando Y poco a poco Vamos a ir bajando Nuestras oleas Hasta que lleguen Aquí hasta abajo O sea vamos a ir Rellenando por aquí Vamos poniendo La siguiente aquí Aquí Y vamos a ir Bajando hacia abajo Así que voy a rellenar Esa parte igual Ahí con silicona Y la vamos a ir poniendo Y vamos a ir rellenando Esa parte Una vez que ya hemos montado Otra vez Otra fila Aquí en el flequillo Vamos a empezar A cerrar la parte De la colorilla La hemos hecho aquí así Y ahora vamos a empezar A montar Uno encima de otro Echamos silicona por el lateral Y vamos a empezar a montar Aquí uno encima de otro Hasta rellenar Lo que es Toda esta fila Toda esa fila De la coronilla Vamos a ir rellenándola así Hasta que lleguemos Hasta aquí Una vez que la La peguemos Toda esta fila Luego vamos a seguir Montando esta parte De aquí Pues ahí ya la tenemos Pegada Ahora solamente Nos queda esta parte De aquí O sea vamos a ir echando El pelo hacia atrás Vamos a ir montando Y vamos a ir echando Lo que es Que es flequillo Se nos quede Ahí lo podemos ver Lo que se nos quede Lo que es como si fuera Para atrás Entonces vamos a ir montando Por la parte de abajo Hasta Que cerremos Todo el hueco Vamos a ir montando Una encima de otra Y vamos a cerrar Ese hueco Que nos queda de atrás Así que Vamos a pegarlo Vamos Cerrando Poquito a poco El hueco Voy a ponerlo Sobre esta base Que tengo aquí Y por último Cerramos En este De aquí Una vez que tenemos Ya toda esta parte Ya simplemente es Echarlo para abajo Y pegarlo Y pegarlo Por la parte De abajo Hacerlo así Y pegar el filo Y ya se nos queda Toda la parte de atrás Ya fijada Y como veis Y como veis La parte de adelante Se nos queda Con ese tupé Con volumen Que hemos conseguido Y con su raya Lo que es justo Aquí del lado Así que Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Las patillas Pero antes de poner Las patillas Vamos a fabricarle Lo que es Unas gafas Porque este caballero Lleva gafas Para ir ya Terminando Lo que es Nuestra carita Tallada Así de Con estas Con estas facciones Pues le vamos a poner Lo que son Las patillas Las patillas Yo he cortado Así lo que es Un triangulito Así de esa manera Y Con los dedos Voy a A darle un poquito Así de forma Así Ovalada Para encajarla Que vaya Desde aquí Y vaya Hacia abajo Justo hasta ahí Voy a cortarle Un poquito Lo que es El piquito De aquí Y ahora sí Lo que es La voy a pegar Con silicona Un poquito Desde ahí Y la pego Aquí ya En este lado Ya he pegado Lo que es Esa patilla Y ahora he pegado Lo que es Esta otra Pues el paso siguiente Es que vamos a coger De nuevo Lo que son Nuestras ceras Pastel Y vamos a Sombrear Lo que es Un poquito Lo que son Las orejas De forma que Este es el color Que hemos estado Utilizando Para sombrear El 188 Si compráis Lo que es Este tipo de ceras Pastel De la marca Castel Y Voy a coger Un momentito Aquí el trapo Para descargar Un poquito Y ahora sí Le voy a dar Un poquito Por la parte De dentro De la oreja Le voy a dar Ese soltureado De aquí Y este otro Adquiere el lóbulo Solamente lo que es Ese toquecito Así Le damos Un poquito Con el dedo Y igualmente Hacemos En el otro lado Y un poquito En la parte De aquí Del lóbulo De abajo Y ya tenemos Sombreadas Lo que son Las orejitas Y le hemos puesto Sus patillas Bueno pues retiro Lo que son Las ceras Y ahora sí Le vamos a poner Este toque final Lo que es A Esta cabecita Que es una cabecita De pues Pues eso De un abuelo De una persona mayor Y bueno Muchas personas mayores Casi la gran Inmensa mayoría Pues tienen unas gafas Así que Le vamos a acoplar Lo que es Estas preciosas gafas ¿Os gustan? Bueno pues es un complemento Estas gafas Se las vamos a acoplar Lo que es A nuestro A nuestro abuelo A nuestra persona mayor Bueno pues Ahí la tenemos acoplada Y mirad Que bien Le quedan Sus gafas Bueno pues este tipo De complemento De gafas Las podéis Encontrar Lo que es En mi En mi página web Que en la información Del vídeo Encontráis lo que es El enlace Y bueno Como siempre Ya sabéis Yo lo he dicho Muchas veces En mis tutoriales Pues soy distribuidora De lo que es De la casa Europro Disney Y la verdad Que estas gafas Pues me han encantado Nos han entrado ahora Y te viene Y te viene No solamente En este tamaño Para esta cabecita Te viene Lo que es Mirad Que gafas Tan pequeñitas Me encantan Te viene Lo que es En ese tamaño Pequeñito Te viene En otro Más grande Dependiendo De lo que es El número De cabeza Que cojamos Para nuestra fofucha Y mirad Hasta que Número Tenemos De gafas O sea Esto para un niño De creo que De tres añitos Más o menos Son como unas gafas Para ello Pero bueno Si hacemos Alguna fofucha Grande O incluso Ahora que vienen Las navidades Hacemos lo que es El Papa Noel Y lo hacemos Así más grandecita Esto correspondería Más o menos A una bola Número 12 Por lo menos ¿Vale? Pues Tenemos lo que es Estas Estas Tres O sea Estas cuatro modelos O sea Es el mismo modelo Pero lo tenemos En varios tamaños Incluso también Hay tamaños Entre medias Dependiendo del número De bolas Que vamos a coger Bueno Pues para Nuestro Abuelo Pues Le vamos a poner Lo que es Esta gafa Como ya Las he encajado Una vez Que las encajemos Lo único que tenemos Que hacer Es aquí Con Un Con unos alicates Pequeñitos De lo que es De punta Le cogeríamos Y le haríamos La forma Lo doblaríamos Y le haríamos Lo que es La forma aquí De la patilla Para que se quede así Por detrás de la oreja Bueno amigas Pues Hasta aquí El aula El aula El aula De hoy Espero que Hayáis podido Aprender conmigo A como hacer Una carita Tallada De una persona Mayor Mirar Que guapo Se ha quedado La verdad Que ha quedado Muy bonito Con ese peinado Así Veteado Que le hemos Puesto Lo que es Con los tonos Grisáceos Y blancos Y la verdad Que Que Me encanta La verdad Me gusta mucho Mucho Como ha quedado Así que amigas Si os ha gustado Este aula Os invito A que le deis A un me gusta Y También os invito A suscribiros A mi canal Todos los viernes Tendremos Aulas virtuales Nuevas En las que podéis Aprender Muchísimas cosas Conmigo Y como siempre Os invito A seguirme En mis redes sociales Así que Amigos Y amigas No me faltéis Os espero El viernes Que vierne Chao